Breves estatales ¿Qué tal Eduardo amigos del auditorio? Muy buenas tardes, esta es la información del momento. Desde diciembre del año pasado, una obra de la red hidráulica de la empresa Agua de Puebla para Todos quedó abierta frente al boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Los vecinos señalan que la reparación que se extiende casi en un carril de la vialidad ha sido responsable de algunos accidentes. En la madrugada de este miércoles fueron localizadas 11 personas sin vida en una camioneta del municipio de Boca del Río Veracruz. El hallazgo ocurrió a unos días de la llegada de la Gendarmería al Estado y unas horas después el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunciaran que se reforzará la seguridad en la entidad. De acuerdo con el reporte de la séptima semana epidemiológica de la Secretaría de Salud Oaxaca sólo cuenta con un caso de enfermedades transmisibles por vector y se trata del Zika en una persona de sexo femenino. Y finalmente el Instituto de Protección Civil de Tabasco reportó que han combatido 100 incendios en el año al adelantar celestiaje sobre todo en el municipio de Centro y la zona conurbada de Villahermosa. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. ¡Gracias!